Los nacionalistas canarios tenemos una primera impresión, y es que se ha tratado de un Consejo Europeo pobre, Consejo Europeo sin sorpresas y en consecuencia sin buenas noticias. Valas noticias, por eso probablemente, señor Rajoy, usted aprovechó para hablar de algunos del Estado español, de la economía española, de justificar las primeras decisiones de su gobierno, y calificó la situación como crítica. Le tendría que señalar que si usted considera y estamos de acuerdo en que el 23% de tasa de paro es crítico para el Estado español, cifras superiores al 30%, como tenemos en Canarias, deberían ser en consecuencia inaceptables. Por ese motivo, lo primero que quería plantearle es que si no cree que esto exigiría un plan de empleo especial para comunidades con tasas de paro inaceptables. Esta no es una cuestión que merecería la pena considerar. Miren, las nacionalistas canarios nos tememos que en la Unión Europea el meritorio máximo, la excelencia, se alcanza en la medida en que se reduzca al máximo el sector y el gasto público. Es decir, no ajustar, sino recortar. Medidas que sin duda entendemos que son perjudiciales para la mayoría social. Entendemos que esta es una política equivocada porque entendemos que no existe evidencia ni empírica ni de ningún otro tipo que con esta política se estimule la economía y, en consecuencia, se genera empleo. Después de escucharle, constatamos la persistencia en el error. No por anunciada menos seria. Entendemos que es un error la obsesión por corregir el déficit, no porque no haya que corregirlo, sino porque no es razonable que esta sea la medida fundamental a tomar en este momento. No entendemos que la corrección del déficit, que el ajuste fiscal, sea la necesidad prioritaria a adoptar con la urgencia con la que esto se está planteando. Porque solo es posible hacer esto de dos maneras, creemos nosotros los nacionalistas canarios en el Estado español. Una, machacando a la mayoría social. O cómo es posible reducir los 25 mil millones de euros más que probablemente nos tendrá que anunciar si pretendemos estar en el objetivo del 4.4% y que probablemente anunciará en los próximos presupuestos. Estos 15 mil primeros han supuesto un disgusto importante para la ciudadanía y para algunas comunidades. Imagínense 25 mil más. 25 mil millones de euros más. O bien hay otra forma, que es interpretando la contabilidad del Estado español de forma creativa, como ya ha ocurrido en algún otro Estado miembro de la Unión Europea. Ni una palabra sobre el incremento de los ingresos. Todo no puede estar orientado hacia el recorte y hacia el ajuste, recayendo siempre sobre los mismos. Mire, ni una palabra tampoco sobre cuál debe ser alguna medida para el estímulo de la actividad económica a través del Banco Central Europeo. Nos sorprende extraordinariamente que no se oriente la actuación del Banco Central Europeo hacia el estímulo precisamente de las instituciones financieras europeas. Hasta ahora lo único que está constatado es que las instituciones financieras, en buena medida responsables de la crisis que estamos viviendo, son las que están comprando dinero barato y vendiéndolo caro. Un pibue beneficio que se obtiene de obtener créditos a bajo interés y comprar deuda a alto interés. Entendemos que es el momento de que el Banco Central Europeo se comprometa con Europa, se comprometa con sus instituciones financieras. De forma que empiecen a generarse la actividad económica a través del impulso de las políticas públicas. Entendemos que esta es la manera, no puede ser la forma, el recorte persistente... Señor, el que veo tiene usted que acabar, ¿eh? Muchísimas gracias. Evidentemente esto conduce, entendemos, a mayor deterioro social. Muchas gracias. Gracias, señor.